bien aquí gusto en saludarlos a todos ustedes estamos hoy en la presentación me invitaron a hacer la presentación de un grupo que bueno conozco hace mucho tiempo este un grupo de la sierra de juárez en oaxaca y vienen a presentar este pues su nuevo sencillo que va a ser un exitazo tremendo y para ustedes los muchachos de la prensa oiga pero a ver cuéntenos si fue verdad esto de las fotos si tienen novia no están entrenando novia que chismos son este no no tengo novia es una una amiga mía preciosa guapísima este que de repente nos vemos en el gimnasio que de repente este y pues vamos algunas cosas juntos que porque ella incluso es actriz y todo este rollo y luego pues el día del 14 de febrero me habló para preguntarme una cosa porque posiblemente yo entre a una obra de teatro donde está ella y éste es una amiga ya hace más de cinco años y donde está ella y entonces éste le dijo y qué vas a hacer en la noche no puedo tener que hacer que te invito a cenar y le invita a cenar no sean mentirosos a mí me encanta es una chica guapísima está cuerísimo además es muy sensible es una es muy simpática es muy inteligente es muy todo entonces es que no va a querer andar con una mujer así una mujer decente educada tal 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 bueno pues es que como se llama pues al final de cuentas de cualquier cosa pero somos amigos sí yo creo en el amor claro este no estoy cerrado al amor y si se da pues bueno si no se da pues seguiremos siendo amigos y y ya oye pero tal vez en las fotos no vimos nada pero con el calor de las copas o el frito calentarse los bueno eso te tienes que brincar la barra de mi casa cuando ando con ella y ya se sabrá si sí o si no ahí hay algo pero a lo mejor usted aplica la que la que dice que estar solo pero no no o sea bien acompañado mira el estado ideal del hombre es tener a tu media naranja una mujer con la que puedas como en la que puedas confiar en la que igual ella un hombre en el que pueda confiar en el que tu pareja que le puedas confiar que que le guste lo mismo que a ti que puedas hacer cosas leer libros tomarla tomar una copa hacer el amor este todo y que los dos estén contentos no eso yo creo que es la lo más lo más importante no no ya no ya no me dejo como ya no me dejo ir en como gordo en tobogán pero este pues mis requisitos nada más que sea muy mujer y que sea decente y que tenga valores y principios y escrúpulos nada más eso es lo que yo soy un hombre decente educado trabajador con valores con principios con escrúpulos este con con este con todo lo que menos dicen ya sabes lo que dijo la de guadalajara este y bueno tengo mucho que ofrecer cariño amor este pues muchas cosas muy buenas específico a qué te refieres a ser mujer muy mujer la de ser mujer que sea una mujer este que lo que lo que busque es crecer en la vida y no ganarse las cosas a base de andar de dándolas ya sabes que y andar de no o sea una una mujer que tenga principios que tenga valores que quiera que quiera progresar en la vida que si quiere un compañero pues hagan las cosas juntos y que no esté pensando nada más en el signo de pesos y en y en a ver cómo te cómo te friegan ya estás cansado de eso ya estoy curado de espanto ya ahorita estoy curado de espanto y además yo también me pongo a prueba no yo me pongo a la prueba del ácido si la paso pues este pues perfecto y si la otra persona este este bombón de mujer decide que si soy el hombre que con el que quiere pasar un tiempo mucho tiempo o hasta bailar un balcín fin por el universo pues lo haremos y si decide que no porque no le gusta mi forma de ser mi forma de pero les quiero decir una cosa yo soy un caramelo como hombre soy caballeroso soy cortés soy educado les abro la puerta les regalo flores y y todo ya lo han visto ustedes es la primera vez que lo que la que la que lo que lo captan perdón con ella o ya había alguna otra no creo que es la primera vez pero me adaptaron a la mejor porque algún chismoso ahí del público me tomó las fotos no sé no sé ni he visto las fotos pero pero si ya me hablaron de la prensa y ese bombón de dónde salió y este y bueno pues este oye que haga magia que haga magia